La noticia se encuentra ubicada en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Estamos aguardando la llegada de Juan Carlos Gallo, presunto matador de Carlos Soria. El crimen ocurrió el día 17 de diciembre en un departamento del barrio norte. Se encuentran aquí el jefe de la sección Seguridad Personal de la Policía Federal, comisario Evaristo Urriselki, y el jefe del Gabinete de Crímenes de la Policía Federal. Perdón, comisario Urriselki, buen día. ¿Confesó ya el autor del hecho? Y hasta que no venga no podemos establecer, tenemos que conversar con él, de modo tal que, claro, aún en ese orden sería privado, secreto, pero de cualquier manera no hemos hablado con él físicamente. La fuente se producirá en la sección Seguridad Personal, que es donde va a estar alojado. Perfecto, aguardamos la llegada entonces, Julina, gracias. La máquina de Aerolíneas Argentinas ya ha tocado pista. Se acercan al aparato. Van a recibir al inspector. Ya lo tenemos muy cerca nuestro, viene posado, viste una camisa a cuadros, pantalones claros, bocasines. Este es el presunto matador de Carlos Soria, Juan Carlos Gallo, quien fue detenido por las autoridades de la Dirección de Investigaciones de la Provincia de Salta y conducido a la Ciudad de Buenos Aires por personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía Federal. Buen día, ¿algún inconveniente en el viaje? No, ningún inconveniente. Se portó bien, no intentó fugarse en ningún momento. ¿Confesó el autor, Fortusi? Bueno, eso lo va a hacer aquí, ¿eh? No tiene condiciones de hacer declaraciones. ¿Lo seguimos llamando presunto autor o es el criminal? No puedo responderle, el único que está autorizado es el jefe. Muy amable, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.